¡Suscríbete al canal! Chavos, estamos muy felices de que hayamos logrado conseguir el easter egg Lo tardamos un poco más que alguien más, pero pues nosotros estuvimos muchísimo tiempo adelantados al que lo consiguió Pero bueno, ya estamos aquí, esta es la guía, así que vamos a explicarles cómo es La verdad es que es muy sencilla, puede ser de cualquier cantidad de jugadores No necesitan hacer los pasos con dos personas o más, simplemente cualquier persona puede hacer los pasos Así que vamos a comenzar con esta guía El primer paso, chavos, que vamos a necesitar es conseguir una sartén dorada Esta se encuentra en la zona del inicio, en una viga en el techo ¿De acuerdo? Lo que hacemos es tener nuestro exotraje y saltamos hacia él, presionamos X y con esto lo obtenemos Para el siguiente paso vamos a necesitar abrir cuatro válvulas que se encuentran en la zona de las alcantarillas Hay demasiadas posibilidades donde nos puede tocar la válvula, sin embargo siempre aparecen en esos tubos amarillos que se encuentran alrededor de todas las alcantarillas Tengo un video específico sobre donde se encuentran todas las probables ubicaciones de estos tubos que pueden tener la válvula Así que los invito a picarle en la pantalla o si no en la descripción que vayan y lo vean Porque ahí lo pueden ver a detalle donde están las ubicaciones completas Sin embargo aquí les estoy mostrando algunas en el video, no son todas pero si son la gran mayoría Y bueno para abrir estas válvulas lo único que necesitamos es cuando las encontremos Presionamos X sobre ellas y vamos a ver que les empieza a salir un humo a estas válvulas Ya que vemos que le está saliendo humos y encontramos las cuatro, el personaje va a comentar que encuentra una brisa Esta brisa se encuentra debajo de la catarata y es porque encontramos una zona nueva que se encuentra como una zona de sacrificios Ahí vamos a poner la sartén dorada y a continuación lo que necesitamos hacer es matar la suficiente cantidad de zombies Dentro de este círculo, esta zona de ritual Pueden ver el progreso porque en la parte de abajo se ve como se va llenando de sangre En 360 no se si las texturas les permiten ver la sangre que está subiendo Pero en Xbox One chavos si ustedes están ahí pueden ver perfectamente al piso y ver como la sangre va subiendo poco a poco Y ustedes van a saber que tanto La verdad no se necesitan tantos zombies, son como unos 20, 50 zombies Bueno si son bastantes pero bueno Nada más es cuestión que tengan mucho cuidado para este paso Y una vez que han completado la suficiente cantidad de almas Para este paso vamos a ver como el pilar vuelve a subir con la sartén Ahora que vamos a hacer con esta sartén Una vez que ya la tenemos completada en la zona del ritual Nos vamos a dirigir a la zona del bugertown Y ahí vamos a ponerla en la parrilla Lo único que tenemos que hacer es normalmente picar X y ya la tenemos puesta Ahora a continuación para el siguiente paso Esto puede ser uno de los pasos que más les puede llegar a frustrar chavos Así que les pido por favor mucha atención Para este paso vamos a quitar 4 trozos de carne que se encuentran alrededor del mapa Estos trozos son carne de zombie Sin embargo no parecen carne de zombie Estos trozos tienen la siguiente forma A continuación en la pantalla lo van a estar viendo Así es la forma de todos los trozos Es como que negro y rojo No sé en 360 como se ve bien esta textura Pero me dice Wicho que si se ve muy culera Ok entonces a continuación vamos a ver las posibles ubicaciones donde sale La primera ubicación es en bugertown En bugertown les estoy mostrando con el arma donde pueden salir las posibles ubicaciones Puede ser también en el techo Puede ser aquí al lado de donde se compra el arma También la podemos encontrar en esta esquina junto a donde se activa la trampa O la podemos encontrar en el carrusel O la podemos encontrar en lo que vendría siendo las mesas que se encuentran en bugertown Una vez que la tenemos lo que procedemos a hacer es poner la carne en la sartén Lo siguiente vamos a buscarlo en la zona de las alcantarillas Aquí nuevamente les estoy mostrando con el arma donde puede tocarles este pedazo de carne Mucho ojo que también les puede tocar en la parte de esos conductos de ventilación Y es muy frustrante porque a mi me tocó una vez Y créanme que tardé como media hora buscando ese trozo A continuación lo podemos encontrar que aquí yo lo encontré justo donde se encuentra en la zona del exotraje Sin embargo les recuerdo que siempre cambian y no siempre pueden tener la misma suerte que yo Aquí también les estoy mostrando donde puede ser También podría ser donde activamos la trampa del alligator O también en frente del attack 12 Literal se encuentra en frente del attack 12 O abajo en medio de esta rejilla donde se encuentran las dos entradas para la zona de desinfección La siguiente zona de la que vamos a hablar es la zona de Atlas Corp Aquí en esta zona vamos a encontrar la posible carne En lo que vendría siendo cerca de los baños Cerca de una esquina donde está el exo slam Aquí también en las cajas rojas en esas puertas ¿De acuerdo? Podríamos también encontrarlo donde se encuentra la zona de la caja En cualquiera de los dos tapetes o en la puerta roja Y en la puerta de afuera también podríamos encontrarlo junto donde se encuentra Lo que ven diciendo es la otra puerta roja O abajo de donde se encuentra el cajero ¿De acuerdo? Sin embargo también yo lo encontré en esta Sobre el cráter de Atlas Aquí lo encontré Y nuevamente Aquí chavos hay una excepción A una persona me comentó que la encontró en la zona inicial En la zona inicial literal En la parte de arriba Así que es un poco raro Normalmente solo siempre salen cuatro zonas Que la última zona vendría siendo el centro de carga de la zona de la gasolinera Nuevamente les estoy mostrando con el arma las posibles ubicaciones Donde le podría tocar Me acuerdo que les puede tocar en cualquiera de estas zonas También en el bote de basura Y también le puede tocar al lado donde se encuentra el arma En la cafetera En las máquinas de expender O si no Aquí donde a mí me tocó Es donde está la rampita Sobre los bloques Una vez que ya logramos conseguir los cuatro zonas de carne Vamos a ver que los mornerlos La carne se amaciza Y se ve más chica Con continuación lo que necesitamos es conseguir el arma nueva La magnetron Y cocinar la carne Hasta que suene ese clásico Ding Y vemos como el humo Sale de la sartén Una vez que tenemos esto Vamos a proceder a matar zombies Y cuando encontremos un zombie Con la vestimenta de Burger Town Nos va a soltar una hamburguesa Como podemos ver ahí No sé si en 360 se ve la hamburguesa De acuerdo Pero lo que vamos a hacer es poner esa hamburguesa en la sartén Al momento de que la pongamos La agarramos Y nos vamos a infectar Así que tenemos que proceder a desinfectarnos Y a continuación vamos a llevar Esa hamburguesa ya desinfectada a Bobby Se la entregamos Bobby como que se la va a comer O hace la animación Y nos va a decir después de eso Que se le acabó la batería Así que ahora tenemos que conseguir la batería La batería la vamos a encontrar En la zona de Atlas Y lo que tenemos que hacer es presionar X En esa pantalla Vamos a escuchar un sonidito Medio extraño Y se va a abrir este panel Que está frente al generador Ahí vamos a encontrar la batería A continuación vamos a proceder A cargar esa batería Ya que está descargada En esta estación De acuerdo Es en la del medio En la que está apuntando Hacia la parte de la pared Vamos a proceder a cargarla Tenga mucho cuidado Porque los zombies Van a atacar esa batería La van a estar desconectando Lo que tenemos que hacer es fijarnos De que siempre que la ataquen La volvemos a conectar Y una vez cargada La batería va a cambiar A color rojo Una vez que hagamos esto Se la entregamos a Bobby nuevamente Y él nos va a entregar una llave Esta llave chavos Nos va a servir Para poder subir A la hamburguesa Una vez ahí Lo que tenemos que hacer Es activar también Esa pantalla Y nos va a salir Acceso denegado Ahora para conseguir el acceso Vamos a necesitar Una mano Esta mano la vamos a encontrar Con la trampa Del alligator Así que lo que vamos a proceder A hacer es activarla Y estar alimentando A los zombies Ojo Lo que tenemos que hacer Realmente no es alimentar Al cocodrilo Sino que lo que tenemos que hacer Es que cuando el cocodrilo Salte a comer un zombie Dispararle en ese momento De preferencia Con un arma Que haga mucho daño Yo por eso utilice Aquí la cauterizer Para que lo pudiera matar Cuando hacemos el acceso Explota el cocodrilo Y podemos agarrar la mano Que se ve que está flotando Una vez que la tenemos Procedemos al panel Que se encuentra en la zona inicial Por donde está la caja Y la MK Y se va a abrir Esta caja de seguridad Y nos va a entregar Una tarjeta Con esta tarjeta Regresamos a la hamburguesa Y la vamos a poner Donde nos decía Acceso denegado Automáticamente Nos van a sacar De esa zona Y vamos a ver Como la hamburguesa Empieza a tener Las animaciones Nos empieza a lanzar Unas bombitas En forma de hamburguesas Que están muy cómicas Y empieza una cuenta Recibida después de un rato Lo que procede Es que había un cohete Dentro de esa hamburguesa Y el cohete Sale a su viaje A la luna La verdad es que Está un poco extraño Pero una vez que Ya ha terminado Esa animación Regresamos nuevamente A la hamburguesa Y vamos a recoger Otra vez la tarjeta Que nos habían dado Sin embargo Ahora la tarjeta Es de color verde Esta tarjeta Lo que tenemos que hacer Es entregársela A Bobby Y con esto Ya habremos terminado El easter egg La carne es muerte Y activa a Bobby Claro que si señores La verdad es que Hay varios finales No se si hay mas De dos finales Yo he visto que hay uno En el que Bobby desaparece Como si fuera Una teletransportación De Goku Y esta donde Bobby Se convirtió En una trampa Más del mapa La cual se pone A matar A todos los zombies Que se le acerquen Así que chavos Espero que les haya gustado La guía Ya la tenemos completa Si tienen alguna duda Por favor Déjenmela En los comentarios Revisen bien El video De las perillas Revisen bien Por favor Las ubicaciones De la carne Recuerden que La carne Va a estar Y las válvulas Van a estar Simplemente Tienen que buscar Muy bien Créanme Es muy pesado Esos dos pasos Son los que más tiempo Se puede llegar a perder Porque la carne Es muy difícil De ver Las válvulas Están demasiado oscuro Obviamente En 360 El mapa Es un poco Más iluminado La iluminación No es tan real Y por eso Creo que ellos Tienen una ventaja Para buscar Estas ubicaciones ¿De acuerdo? Sin embargo La verdad Es que Seas jugador De 360 Seas jugador De One O seas un futuro Jugador de Playstation Que ya está acá La verdad Es que para hacer Este easter egg Necesitas mucha paciencia Y si quieres Jugarlo con tus amigos Que tengas un equipo Que todos se pongan De acuerdo Para que no failen Chavos Espero que les haya gustado Recuerden comentar Dejar su like Si les gustó Si León les gustó La guía Comenten ¿Por qué no les gustó Esta guía? De acuerdo Yo voy a leer Todos los comentarios Si me lo agrada Si tienen alguna duda Se las voy a responder Y mientras tanto Yo me despido Hasta luego Hasta luego Bye Chau 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 ¡Gracias!